¡Buenos días! Hoy vamos a jugar a Hyrule Warriors la era del cataclismo y a ver iba no iba a hablar, no iba a saludar y tal hasta después de la cinemática inicial pero es que es muy larga entonces saludo aquí ya en las opciones y vemos la cinemática ya pues eso y así puedo comentar mínimas cositas durante la cinemática no sé si el volumen será muy alto luego cuando me deje más opciones miraré a ver si puedo bajarlo un poquito porque creo que está un poco alto pero bueno durante la cinemática da lo mismo dificultad la voy a dejar el normal fácil es demasiado y difícil pues creo que el otro Hyrule Warriors vale que ya lo tengo pillado pero este que solo he jugado la demo y tal prefiero dejarlo el normal ¿vale? audio español y texto español clarísimamente yo siento mucho que alguien dirá ¿por qué no puedes ser latinoamericano? porque no soy latinoamericano así de simple y pues español español de España de españita venga y luego se puede cambiar todo venga y el auto guardado con la espadita el auto guardado venga y ahora vamos a ver ya la cinemática inicial y así puedo hacer algún comentario mínimo no hablaré mucho durante la cinemática pero al menos la podemos ver ya sabiendo que estoy aquí estoy vivo que no es un vídeo y ya de un juego de una cinemática xd 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 Hyrule Warriors. La era del cataclismo. Así tengo licencia también para poder leer tranquilamente. Después de haber saludado a Yankees, no queda feo. ¡Protegeré a todo el mundo! Eso no tiene nada que ver con el juego, pero me apetecía decirlo. Otra historia de los elegidos. De un pequeño guardián que viajó a través del tiempo. ¿Ya que mi narrador? Y del gran cataclismo al que se enfrentaron. Hyrule Warriors. La era del cataclismo. Que me encanta que en la portada sale el nombre dos veces. En inglés y en español. Pero bien. Fue un poquito rarito. Pero bueno, como en Pokémon SoulSilver. No, Plata SoulSilver. Oro, Gea, Gold. Nintendo España y sus traducciones. No sé. Alguien tuvo esa idea y lo dejo así. El rey Rohan. Rohan. Audaces soldados. Me temo que Hyrule se enfrenta a un peligro sin precedentes. Hyrule. Han pasado muchos años desde que llegó a nuestros oídos la profecía del retorno de Ganon. Hemos desenterrado a las bestias divinas y avanzado en el conocimiento sobre las reliquias de nuestros antepasados. Mas mucho me temo que todavía no es suficiente. Huestes de monstruos asolan nuestras tierras en un ataque sin precedentes. Avanzan raudos hacia el castillo de Hyrule que corre peligro de caer en sus garras. Ante esta disyuntiva frenar el ataque que asola la llanura se antoja fundamental. Ese será el primer paso para defendernos del cataclismo. ¡Tropas! ¡Tened valor! ¡Ahora al ataque! ¡T bên Scrao! ¡Venga! La batalla de la llanura de Hyrule. Empezamos. La batalla de... ...de tutorial. A ver, más información El ataque normal con la Y Y tras el ataque normal La X, ataque fuerte Varios tipos, vale ZR Acción exclusiva de personaje Que en este caso es el arco Y con el A, el ataque especial Bueno, a ver A ver 100 Kaos, perfecto Que si, ya he visto La acción exclusiva No hace falta que me sigas ¿Sabes lo que pasa? Yo explico muy claramente Lo que pasa con los ataques Y es que Haber jugado al primer Hyrule Warriors Haber jugado Al Trials of Mana Haber jugado Al Ah mira, tengo aquí El ataque especial ya cargado Mira, con eso Haber jugado al Dragon Quest Heroes Estar jugando Al Genshin Impact Bueno, lo que dicen Los de abajo Como que la mayoría De las veces se me pasará Así que no No pasa nada Pues que pasa Onda, mira Se han muerto solo ya Pues que pasa Pues eso Que A ver Vamos a ver una cosita Botín Muy bien Cuaderno Campo Opciones Ajustes Vamos a ver Eje vertical Inviertemelo Por favor Sensibilidad Bien Control Vibración Mostrar barras de energía Mostrar el volumen De la música Del sonido De las voces Un poquito las voces Yo creo que así ya bien Venga Vale Eh, para donde tengo que ir Vale Al Moblin Justo para el otro lado Pues bueno, eso Haber jugado tantos juegos Y estar jugando otros tantos Mientras Pasa lo que pasa Pues al final Pasa factura Y esa factura es Pues Uy, a lo mejor Lo de las barras de vida No ha sido tan buena idea Eh Para los jefes Quizás sí Pero para los Madmin Dundis A lo mejor No es tan bueno Eh Bueno Si vemos que molesta mucho Ya lo quitaré A ver R Fijo Y aquí Me había dado algo Pero no Vale Vale Ahí Bueno Y la ZL Defenderse Ya está Vale Y con este Cambio La El mapa Bueno A ver Hay cosas que Me van a costar Eh Por lo que digo Por los controles Acostumbrados A lo otro Pero Por lo demás Yo creo que viene Bueno Esquivar en el último momento Sí Y el rematar Esto que sí Ah Ahí Conquistado Bien Hay que seguir Para abajo Un momento Aquí Esto Vale No me voy a ir Sin tal Anda mira Los chiquitines estos Qué malo Y me he tirado Un árbol Abajo Vale Vale Rompe cosas Hay que tener en cuenta Que lo bueno Es romper cosas Siempre Que luego No nos damos cuenta Y Esto que Que decía aquí No sé Ah Salto en pared Vale Bueno Si hubiera dado a la gente Hubiera sido mucho mejor Las cosas como son Con ese Giro Pero vale Mi objetivo Por cierto Ey 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 Tú Cazpullo Bueno Que sí Que esto Que me dejes Todavía tengo que acabar De pillar el truco Vale No Pero Toma No Es que no le estoy dando Eh No sé No le estoy dando Joder Ahí Ahora Bien Joder Esa ha costado Eh Te ha costado Un poquito Ya Venga Abre Vale Eh Para el siguiente lado Venga Pues eso Mi objetivo es hacer Una zona por capítulo Vale Y las que son extra Eh Del palo Eh Para mejorar armas Y Conseguir Aumentar Eh Alguna estadística O algo Eh Que Hay así de este estilo Por lo que jugué en la demo Eso ya hacerlo por mi cuenta Porque no son de historia Entonces Hombre A no ser que haga una de historia Y que me ocupe Me dure Diez minutos Y diga Pues mira Eh Quizás si Hago una extra Para rellenar el capítulo Pero bueno En principio Eso se lo sale por mi cuenta Ay Mira Impa La consejera de Hyrule Por favor Gente Decid Hyrule No digáis Hyrule Decid Hyrule Ay La piedra Seikah La tablet ¿Qué es esto? El Sheipath ¿No? Sería Pero se apresó en el Ipad Pues no sé Como son Sheikah El Sheipath No sé ¡Hala la torre! Y un huevito ¡Holi! Que mono Me encanta que es como los silbatillos Esos ahí Super cuqui ¿Qué es eso? No Ahora no debo de preocuparme Ahora debo de preocuparme Los mosos que han ya sobrevivido Eh Gracias por la ayuda Si trabajamos codo con codo Yo creo que saldremos de esta Venga Es lo que vamos a hacer Eh De momento Vamos a ver R R A ver R R Y Ahí Vamos a ver Eh Ropias Con la A El Témpano A ver No Con la R Vale Bueno Y si en el momento adecuado Uso la parabela Ya Buah Espérate Ahí Bien Vale Vale R Vale Los enemigos que tal R Y Y Y ahora Arrebatar Perfecto Es Cada enemigo es débil a algo Bueno Es débil a algo Se pone un escudo Que lo hace débil a algo Se puede joder con algo Ese escudo Debilitar con otro Con algo Venga Yo ya digo Los controles Siempre me va a pasar Que Que me irán mejor o peor Depende Sabes Habrá momentos en los que lo haga mejor Habrá momentos que lo haga peor Pues estos ya Estos ya son más fuertes Cuidado Cuidado con Eh 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 Vale Venga Aquí estos Tengo el especial Así que Perfecto A ver Donde hay más Mira Ahí está el líder R R A Contra los que embisten Y así Bueno Se me ha escapado ahí Ey Bueno Ah Venga Ven Envísteme Envísteme Ahí Es que también pasa otra cosa Básica Y Tal La X y la Y O sea Si Gracias por decirme En que posición está Pero Ya que se va a jugar Con mando de Xbox Y la X Y la Y Están invertidas Así que Imagínate la puta gracia Que me hace Eh 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 A ver Bombas Venga Puedo cambiar de personaje Vale Eh Es mi turno Si Tu turno para enfrentarte al invocantis Venga Vale También puede usar bombas Vale Invocar símbolos Con el ZR Y absorberlos Con la X Realmente Impa está bastante más rota De lo que pueda llegar a parecer Pero Eh Venga Vale Y los tres símbolos Ya tengo el especial Absorbe 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 Bueno Me está diciendo Lo del ataque combo Pero Quiero absorber el símbolo Que me queda Absorbe símbolos Eh Au A ver Lo primero Vamos a A señalar bien A este capullo Ah bueno Ahí tengo un especial No sé Vale Ya la tengo El cetro de fuego Bueno Que no pienso gastarlo Vale Este es el tutorial Vale Luego me irán dando Pues eso Cetro de fuego Cetro de rayo Está gracioso No te digo yo que no Vale Vale Ya que estoy Pues puedo ir Aquí a donde me marca Que tengo que ir Eh Hostia Lo que quizás Sería bien No Salir Así Comer un poquito Tengo ahí la manzanita Y me curo Eso no me lo han explicado Pero ya lo sé yo Vale Como se me han acabado Los símbolos estos Vale Morirse un poquito Voy a seguir con esto ¿Por qué? Porque soy un puto maniático Y quiero Eh Tener a todos Las zonas Bien hechas Así que yo esto Me lo llevo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah Supongo que será Para la piedra O sea Para el Para el este ¿Cómo se llama? El Vale Contra enemigos en el agua El re Que sí El tutorial este Es un poco pesado A veces Pero Y esto ¿Qué es? Hala Ya está Perfecto ¿Y esto? ¿Puedo romperlo? No. Por probar, oye. Vale. Voy ya por... El de abajo. A ver si no se puede. Esto sí. Bueno, realmente voy primero con Impa. Ya que lo tengo aquí al lado y ya. No. Aquí tú. Absorbo el símbolo. Vale, pero es que lo de absorber el símbolo que tengo que mantenerlo pulsado a lo mejor. Sí. Es como manteniéndolo un poco pulsado, ¿no? Parece. A ver. Sí, claro. Hay cosas que no me han quedado bien todo clara. No hay nada. Lo dejaré. Vale. Y ahora que lo tengo todo... Bueno, no sé. A ver. Vale, es el especial con... Vale. Vale. Vale, es el especial es diferente. Vale. 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 Eh, 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 eh. Vale. Vale. Más o menos. Ataque combo. Echad. Hay cosas que... Bueno. Hombre, está rota, eh, la amiga. Vale. Ahora aparece un manmobling. Vale. ¿Hola? Eh... Link. Ahí abajo y ahí hay un invocantis. Así que... Vale. Lo que puedo hacer es... Órdenes. Invocantis. Eh. Mientras Simba viene a por el invocantis. Yo tiro por aquí y me encargo de los de abajo. Sí. Eh. Semilla Kolox. Hola, chiquitín. Venga. Sí. Hay Kolox. Si había alguna duda, hay Kolox. Y muchos. Venga. Eso a lo mejor me viene un poco arriba. Pero bueno. Anda, mira. Un cofrecito. Eh. Eh. Venga. Ah, caso. Venga, ahí. Remata. Remata, remata. Perfecto. Me queda otro. Ay. Ay, 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 ya. Vale. Que no me quedaba ya. Venga, 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 venga. Ahí lo he esquivado bien. Venga. Ay, ay, bien esquivado, bien esquivado, bien esquivado. Au. Ahí, remata. Perfecto. Y me queda otro. Espérate. Oh, no, mira. Se me ha dado un cufe, pues. Espérate. Esperaba hacer lo mejor, espérate. Joder, mi puntería, macho. Ah, que no, no ha explotado por alguna razón. Ha dicho que no hay. Eh, curado. Ah, siempre lo de la parabela. Lo hago mal. Venga, ahí está. Y remátalo. Perfecto. Vale. Bravo. Ah, pues ya está. No me ha hecho falta el Invocantis al final. Vale. No problem. Sí, pero bueno. Vale. Bueno, Impano es que ya he subido mucho nivel. Más bien nada. Pero oye. Que no pasa nada. Ah, bueno, ahí. Ahí sí. Y el arma. Las armas que me dan. Puta mierda. Pero bueno, esta, mira. Tiene ahí... Daño de ataques normales más 2%. Esta daño de ataque en carrera un 7%. Son iguales. O sea, bien. Tiene así extra. Y esta, pues mira. Tiene esta... Esta que son 3 en vez de 12. Al final... Todas las cosas. Título de Bokoblin. Título de Mobblin. De Chuchu. De Invocantis. Y de Lizalfos. ¿Eh? Bien. Y comidas y objetos y tal. Está bien, está bien. Esto sirve luego para mejoras y para cosas. En fin. Vamos a ver la escena. Un misterioso guardián. Y una misteriosa torre. Por más vueltas que le doy, no consigo entender nada de nada. ¿A dónde vas? Espera, ¿qué ocurre? Soldados, habéis hecho un gran trabajo. ¡Poridule! Hyrule. Zelda, princesa de Hyrule. Bueno, con la coronita no parece que tenga tanta frente. Me alegra que hayas regresado sana y salva. Sí, Alteza. Prunia acaba de darme la piedra a Sheikah. ¡Vaya! ¡Que llevo a hablar con la princesa! Está ahí diciendo el pobre. El mensaje del guardián se proyectó en la piedra Sheikah. En él se narraba cómo había viajado atrás en el tiempo, desde los momentos de caos provocados por el cataclismo, con la intención de salvar a Zelda. Impa pidió permiso al rey Rohan para que los expertos en reliquias Prunia y Romber examinaran tanto el guardián como la torre que había aparecido de la nada. El monarca dio su beneplácito. Falta que diga el monarca, séase yo. Dios su beneplácito. Porque en la voz, quiero decir, es el mismo actor. El narrador que el rey Rohan. Link, caballero de Hyrule, te encomiendo la misión de proteger la torre que ha aparecido, ya que es un importante punto de batalla. Además, ¿merece el poder de este guardián capaz de viajar en el tiempo de nuestra confianza? A ver, y luego algo junto a los investigadores. Que la diosa de Ilia, la diosa Ilia, te proteja. Rohan, Bosforamus, Hyrule. A mí me encanta la habilidad que tienen los actores de doblaje de realmente cuando ponen una voz a un personaje que no sea su propia voz directamente. Es decir, que sí que tenga ese toque, pero... Ostras, es que se nota el cambio, se nota la diferencia. Y yo, en cambio, la mayoría sí pongo voces y tal, pero no estoy a la altura de un actor de doblaje, ni mucho menos. Me parece increíble. Y luego la gente me despreció su trabajo y quiere ver las cosas en versión original. Que sí, que está muy bien por el actor original, ¿no? Pero, al final, la voz también influye mucho. Bueno, Link, caballero de Hyrule. Joven descendiente del linaje de guardias imperiales al servicio de la familia real de Hyrule. Posee extraordinarias habilidades físicas y un talento especial para la esgrima. Es muy diligente y siempre cumple con su entrenamiento, aunque no hable. Impa, consejera de Hyrule. Consejera Seika al servicio de la familia real en el castillo de Hyrule. A pesar de su juventud, desempeña sus funciones administrativas con total eficiencia y cuenta con la confianza de Zelda. Es constante y diligente, pero también tiene sus momentos de despiste. Y está muy rota. Vale. Mapa de Hyrule. Lige el destino con la piedra Seika. Recorre todo Hyrule y resuelve cualquier problema que se te presente mientras desarrollas las habilidades de los miembros de tu grupo. Se ha encontrado los guardados de la Isla of Zelda a precios de cual. Has obtenido un arma de regalo. Mira, la espada de principiante. Me gusta. Bien, gracias. Vale. El tema. ¿Ves? Esta es la siguiente misión. Aquí el chiquitín me aconseja venir aquí. Entregar esos objetos. Y ya está. Has logrado cocinar tu primera comida. Desde ahora, cerroño, si tienes fuego y un recipiente, podrás preparar diversas recetas. Diré adiós al hambre. Bueno, perfecto. Carne al vapor. Y así sube el poder del... Por el bien de Hyrule. El poder del... Digamos, la reputación sería, ¿no? Si completas peticiones en una región y ayudas a las gentes, contribuirás al bienestar y desarrollo y podrás obtener fuerzas adicionales que te ayudarán a ganar en la guerra. Pues eso. Aquí no tengo suficiente. Aquí es una... Una batalla. Ah, no, entregar materiales. Espera. Entregar materiales. La escuela de Esgrima. Se ha construido una magnífica escuela gracias al material para corresponderte. La maestra de Esgrima te ha dado unas clases. Vale. Y aumenta en uno el... El combo normal. Bien. Aquí no tengo. Aquí sí que tengo. Es esto. Se va haciendo. A medida que vas consiguiendo. Es la luz familiar en el país nevado. El mercader se ha entregado mucho... Se ha alegrado mucho al ver a la lucierna gasgilosa y ahora se siente confortos para continuar su actividad. Espera... Que pueda volver pronto a casa. Y pues también. Más vida con Impa. Son mejoras que van añadiendo. Aquí me faltan colas. Así que nada. Aquí hemos dicho que me faltan de esto y ya está. Ya no hay nada más. De momento. Cada uno. Eldin. La Nairu. Akala. Joder que recuerdo ese puto laberinto ese. Centro. Hebra. Gerudo. Farone. Necluda. Bueno. Todas las zonas. Pues nada. Lo vamos a dejar por aquí. Y en el próximo hacemos esta siguiente batalla. En el camino al laboratorio. Ha quedado un poquito largo para ser el primero. Pero bueno. Es normal. Entre todas las cinemáticas y todas las escenas y todo. Y lo dicho. Si hay batallas secundarias. Las haré por mi cuenta. Y... Y ya está. Esto ya está. Comentado. Y ya está. Luego se fue el modo cooperativo. Pero bueno. Creo que no me dejó nada importante por decir. Así que nos veremos en el siguiente episodio con esto. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle a like. Suscribiros. Dejar algún comentario. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.